Half-Life es Para mi el, ya os digo El mayor emblema de los single player shooters De mi infancia y de mi vida Ha sido un juego que tardé en pasarme En su día, probablemente 4 o 5 meses Me quedaba stuck en un montón de sitios Porque es un juego Es un juego estilo puzzle, vale Es un shooter que tiene como Problemas de lógica, sabes Problemas de lógica, de tengo que romper esto Para activar esto y que se caiga esto Tengo que meterme en este sitio Para activar esto y que se me abra la puerta De esto, o sea que tiene como quiz Y entonces yo cuando era muy pequeño Como era muy pequeño cuando me lo pasé por primera vez Pues me quedaba stuck en un montón de sitios Porque es difícil, joder, al principio Hace todos esos quiz cuando A lo mejor tienes, no sé, 9 años Y me acuerdo que me iba como una patata A mi iba a 10 FPS, eso a 11 Y era la polla, me lo pasé Que te cagas, fue increíble Y le guardo un muy buen recuerdo y os aseguro Que no es nostalgia Real, es como classic, ¿no? No es que sea nostalgia Obviamente hay una parte de nostalgia en el juego Pero el juego es brutal Es una puta barbaridad, es Dios O sea, es un muy buen Seeker Player El mejor para mí Vale, nueva partida ¡Es difícil, hijo de la gran puta! ¡Ya! ¿Qué? ¿Qué misquiqueo? ¡Venga! ¡Dios! Buenos días Bienvenidos al sistema de transporte de Black Mesa Dios ¡Qué guapo, tío! ¡Dios! ¡En el tren! ¡Aaah! El día más feliz de mi vida Poder compartir Un juego que me pasaría yo solo Este stream El stream de hoy Es solamente para gente Muy mayor Es para gente mayor Como yo De 30 Bueno, muy mayor Que somos chavales Pero de gente de 25 años para arriba Porque los jovencitos Os animo a que os quedéis Y que lo veáis Pero muchas cosas no las vais a entender O vais a decir Pero esto es una mierda No es una mierda ¡Eso es Jesús! ¡Es que no lo ves! ¡Mira! ¿Dos bofetones te daría? ¿Para que espabilases? ¡Idiota! Mira, mira, mira Una araña Robótica ¡Gilipollas! ¿Es el que juego lo puedes ver? ¡Idiota! ¡Mavila! ¡Joder! Chequeos de radiación ¡Chequeame esta hija de perra! ¡Mira otra! ¡Mira otra araña robótica, chicos! ¡Mira! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese hijo de la gran perra? ¡Dios! ¡Destrozo, perro! ¡Nice! Veo, veo que, que Que todo el mundo conoce a G-Man ¡Dios! ¡Joder! Estoy rodeado de hijos De la más grande de todas las perras ¡Coño! ¡Hola, perro! ¡Hola, me fumo un porro! Llego tarde como siempre al trabajo Llego tarde como siempre al trabajo ¡Hijo de la gran perra! ¡Te meto un puñetazo! ¡Me oyes! ¡Dios! ¡Te destrozo! ¡Abre, coño! ¡Salto ya por aquí! ¡Salto por aquí ya, chicos! ¡Me tiro, hijo de la... ¡Ah, Dios! ¡Me suenan cojones! ¿Cuál es el guardado rápido aquí? Este juego no es pussy Aquí te puedes morir en todas partes O sea, este juego no es mítico ¡Oh, te pongo el bordecito para que... ¡Te tiras y te mueres, perro! ¡Se acaba! ¡Vale! ¡Joder! ¡Qué mítico sonido este! ¡Hijo de perra, cierra! ¡Me voy! ¡Hijo de la verga! 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 ¡Hola, gilipolles! ¡Hola, Gordon! Tenía unos cuantos mensajes para ti Pero el sistema se colgó hace 20 minutos Y aún estoy tratando de recuperar los ficheros O sea, que fumando porros, vamos Ya También ha habido problemas con la cámara de pruebas Pero creo que ya están resueltos Ok Me han pedido que me asegure que salgas para allá En cuanto te hayas puesto tu traje de protección Vale Tengo que ir a la cámara de pruebas Y coger el traje Vale, vamos a mirar por aquí A ver ¡Horio contra la gran perra! ¿Qué te estás tomando un café? ¡Mira qué gráfico, chicos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué gráficos! ¡Mira, mira! ¡Uh! ¡Un círculo con un hexaco! ¡Un pentágono, joder! ¡Hace un café con un pentágono y a tomar por el culo, hijo de la gran perra! ¡Dios! ¡Joder! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Un semicírculo con siete lados, hijo de la gran perra! ¡Joder, perro! ¡Madre mía! ¡Vamos! Como esperaba ¡Hola, perro! ¡Qué bien hecho! ¡Qué bien se atan los botines! ¡Mira cómo se atan los botines, chicos! ¿Por qué tenemos que llevar estas corbatas tan ridículas? ¡Agárrame de la polla! ¡Mira, hay uno cagando ahí! ¡Están los dos cagando! ¡Qué bien hecho, idiotas! ¡Quiero cagar yo también! ¿Dónde habré dejado las instrucciones de apagado? Ah, pensé que iba a decir ¿Dónde habré dejado el papel... El papel de liar, porros? ¡Oh, aquí es el traje! ¡Nice! ¡El traje de fumar porros! ¡Nice! Vale, ahora ya veis que tengo ahí vida Tengo... ...en condiciones de entorno peligroso Vendaje reactivo de alto impacto activado 5% Activado sensores de contaminación atmosférica Activado sistema de comprobación de cintos metales Activado sistema de control del nivel de munición Activado sistema de control del nivel de munición Activado sistema de selección de armamento de defensa Sistemas médicos automáticos activados Que tenga un buen día Cunde su seguridad Control room Vale, aquí se viene la mandanga Ya quiero recordar Ah, Gordon, aquí está Hola Acabamos de enviar la muestra a la cámara de pruebas ¡Agarro me la polla! Hemos llevado el espectrómetro de antimateria hasta el 105% Un poco arriesgado, pero necesitamos resolución adicional En la cámara de pruebas, vale En la cámara de pruebas, vale Hostia, mira que rotura tan realista, chicos ¡Mirad! ¡Mirad que rotura tan realista! ¡Joder! ¡Dios! ¡Mira el humo! ¡Mira el humo! ¡Dios! ¡Joder! ¡Parece real! ¡Parece que se me ha roto la pantalla! Vamos Vale, aquí empieza la mandanga Me temo que hoy nos vamos a desviar un poco de los procedimientos estándar de análisis, Gordon Vale Ya, pero tenemos una buena razón Esta es una oportunidad sin igual Es la muestra más pura que jamás hemos visto ¡La más pura! La más inestable en potencia ¡Sí! Pero si sigue los procedimientos estándar de inserción Todo saldrá bien No sé cómo puedes decir eso Aunque soy consciente de que es difícil que se dé una secuencia de resonancias No me convence que Gordon no tiene por qué oír esto Es un profesional altamente capacitado Hemos asegurado al administrador que nada fallará Ah, sí, es cierto Gordon, confiamos plenamente en usted Muchas gracias Bien, adelante ¿Qué pase ahora? Que se fume un porro ¡Solo ante el peligro! ¡Hijos de la gran p... ¡Eh! ¡No me encerréis, perros! Era aquí arriba, creo, ¿no? Aquí no es Probando... Probando... ¡Hola, perro! Todo parece funcionar correctamente De acuerdo, Gordon Su traje debería permitirle salir de este embrollo El especial llegará en unos momentos Si me hace el favor de subir y conectar los rotores Podremos situar el espectrómetro de antimateria en 80% Y mantenerlo así hasta que llegue el portador Venga Mirad la reacción y el doblaje ¡Qué gracioso es! Yo de esto me acuerdo Porque en este juego lo... En el objetivo del grupo 1 de emisores en... 3... 2... 1... Observo vectores de fase previsibles Emisores del nivel 2 Activación... Ya Ya Gordon, no podemos saber cuánto tiempo puede funcionar el sistema a este ritmo Ni cuánto tardará en completarse la lectura Trabaje tan rápido como pueda Vale ¿Pero qué tengo que hacer? Condensadores superiores al 1, 0, 5% Eh... No es un problema Pero estoy viendo una pequeña discrepancia Una pequeña discrepancia Vale Ha entrado de nuevo dentro de los límites aceptables Manteniéndole secuencias Se parecía a M. Rajoy Dice que la muestra está preparada Gordon Debería recibirla en cualquier momento Busca el especímen en el sistema de entrega Vamos Esa ahí abajo no Hijo de la gran perra Hijo de la gran perra Que me muero Hijo de la gran perra A-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA-HAA-HA-HA-HA-AA-HA-HA-HA-HA-HA-HAH-QUOIO-HA-HA-COM- windows-ё-101-лож-2-DAY-D–G-D-G-4-5-D-G-8-orn-2-Y-D-G-r-t-G-4-1-M-2-5-ish-eh-v-2-5-v-2-1-5-1-W-2-2-d2-2-2- Fucking yes-ink-57-8-5-2-5-1-2-1-3-0-2-у-4-3-0-1-2-0-2 sinlas-0-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-5-5-1-Z-1-2-V- ¡Ay, que me agarro los cascos, doño! ¿Vale? ¡Hijo de la gran perra, no! Dios, este mundo es asqueroso Cuando lleguemos ya veréis Este mundo es para hijos de la gran perra Consecuencias imprevistas Ok Vale, pues se ha quedado todo un poco cetáceo Vamos a calificar esto de cetáceo, ¿vale? Vale, se ha quedado todo un poco ¡Dios, mira el pobre Dios! ¡Está malito! ¡Hola, hijo de la gran perra! Vale, vida por aquí No me hace falta, de momento ¡Me cago en la puta que te parió! ¡Hijo de la gran perra! ¡Joder! No me acordaba de eso ¡Cacho perro! Vale Ok Subimos Ok Se abre Sí, me fumé un porrito Sí, así soy Yo me encargo Yo me encargo Yo me encargo Me fumo un porrito, vamos ¡Hostias! ¡Me cago en tus muertos! ¿Quién es el responsable de esto? ¡Me cago en la madre que me parió! Vamos Ahí está ¿Vale? Me cago en tus muertos Pero no me puedo defender ¿Saltas? Me cago en tus muertos ¡Me cago en tus muertos! Vale, esto no me acuerdo que patrón la hacía ¿Puedo pasar? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ah, mírala, mírala, mírala! La palanca ¡Ah, hijo de la gran perra! ¡Nice! ¡Qué emblemático esto, eh! Mirad, eh Esperad, esperad Voy a hacer una cosa solo por la risa Me acuerdo que yo en este tipo de juegos Me pasaba tantas horas haciendo el imbécil Que hacía este tipo de cosas, atender Mirad Me acuerdo que me gustaba tanto este juego Que yo había días en los que me dedicaba A hacer esto, mirad Me dedicaba a pintar la pared Con la sangre de golpear a los enemigos La pintaba hasta que quedaba Cuantas veces habré hecho esto Que despiadado hijo de la gran puta Que puto psicópata Era yo con 12 años O con 11 años Me acuerdo que la llegué a pintar completamente así De rojo, pero así que quedó Que quedaba así Roja totalmente O sea, todo Un auténtico puto loco Vale, la habíamos dejado aquí Nada, eso son cosas de psicópata Que solo entendemos los psicópatas Eh, vale Esta arma que es Dios Básicamente Que me sirve para abrir movidas Y para fumar porros Hijo de la gran verda Vamos a tener aquí cuidado Porque aquí hay ya Movida todo el rato ¿Vale? Hostias Me los he cargado yo Me fumé un porrito Ok, ok, ok Cuidado He escuchado uno De los gordetes Vale Vale Te salvo Vale Es que este está muy duro ya Vale ¡Hostia! Ya me dan pipa Me lo cargo Me leo Yo creo ¡Hostias! Ahí está Bueno, ahora, ahora ¡Ay, coño! ¿Cuánto...? ¡Me ha quitado ya todo el escudo! Pero pegan una puta barbaridad Y estos son el primer bicho Que no pegan nada Te voy a pegar cuatro tiros Hijo de la gran perra ¡No me voy a poner cojones! Hijo de la gran puta Chúpame los huevos ¡Chúpame los huevos! ¡Hijo de la gran perra! ¡Ah! 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 ¡Uf! No tengo muchas balas, ¿eh? ¿Cuántos tiros de la cabeza? ¿Cuatro? Yo creo que a este te remato así Ahí está Cuatro tiros Uno Que no me cambio automáticamente ¿Vale? ¿Esto lo puedo matar? A ese no ¿Vale? No hay nada por aquí No me quedan muchas balas Voy a guardar las que me quedan Voy a guardar las que me quedan ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno es esto! Vale, puta madre On point Vamos a ver si hay alguna Que se pueda abrir A ver si la de Freeman Me la han repuesto ¡Oh! Very very good Hijo de la gran perra ¡Oh! ¡Espera! ¡Qué rico! ¡Mira por aquí! ¡Dios! ¿Vale? ¿Esto hace algo? ¿Ok? ¡Uf! Hay bichos Vale Me cago en la madre Que me parió Mierda La mierda Vale Cuidado por aquí Vamos con cuidado Por aquí Vale Supongo que es por aquí ¿Verdad? Cuidado Vamos a meterlo por aquí A ver qué pasa Oh Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira ¡Qué bien he hecho! ¡Cara de mierda! ¡No! ¡No! Se la había liado Playmaker ¡Mi hombre ¡Mi hombre playmaker! ¡Ya estamos celebrando! ¡Te la jugaste, perro! ¡Te la jugaste antes de tiempo! ¡Antes de tiempo, perro! ¡Ah! A ver ¿Qué hay aquí? Mira qué Mira qué Sádico Esto, eh O sea Es muy Gore, eh Esto para la época Era muy Gore Muy, muy Gore ¿Me lo puedo cargar? ¡Esto es perro! ¡A la mierda! ¡Esto es perro! Vale, a la mierda Esos son los que explotan ¿Verdad? Esos Son de los que hacen una movida ¡Hostias! Vale Cuidadito aquí Cargamos 17 balas Ojo Hola Hola Sí Vente conmigo Vamos a fumar porros Creo que Si mal no recuerdo En esta escena Sale el de la maleta ¿Verdad? Pero va blindado No se le puede hacer nada No se le puede hacer nada Al perro Mire esas curiosas marcas Cállate, cacho de imbécil No se le puede hacer nada El puto G-Man ¡Hijo de la gamberra! ¡Te reviento! ¡Que no está muerto! ¿Vale? Me he gastado muchísimas balas aquí Me cago en mis muertos He gastado muchísimas balas Y dan muy pocas en difícil No puedo jugar tan alto ¡Hostias! Venga aquí Que no le dé al científico Me taqueo yo el daño ¡Que no vaya el científico Que me lo carga! Cállate, coño Que me carga el científico Pero en un momento Tú ¿Vale? Me cago en toda Tu puta madre ¡Hombre! Ya estoy a 90 de vida Me cago hasta en mi puta madre Tío Joder, me has dado ¿Vale? Te puedo dar sin que me des En la verga ¡Perro! En la verga ¡Perro! Ah, podía haber retirado una Danger De estas Pero esto Pero esto ¡Hola! Justo en delante Me fumo un porrito Vale, el científico de abajo Me tiene que valer para algo Seguro Vamos a tener cuidado Ahora Nos hemos quedado Sin el dinero De la subvención Pero cállate, gilipollas Cuidado, cuidado Danger Aquí Vale Dale a esto Dale a esto Que creo que aquí había movidas ¿Puede ser? ¡Gianadas! Que bien hecho Cara de mierda Oh, que bien hecho Cara de melocotón Vale, pero nada Al científico se lo dejo ahí abajo Me chupé los huevos si quieres Vente conmigo, vamos Vamos a guardar aquí Cuidado, aquí ¿Dónde ha aparecido? ¿Dónde ha aparecido? ¡Me cago en la! Joder, que susto me ha dado El hijo de la gran puta Ojalá No Vale Vamos Bueno, a lo mejor No vale A lo mejor No vale para nada Es un tío Hola, cacho perro Que bien hecho, cacho perro ¡Venga, abre Cacho perro! Ah, mira Ahí hacía otra De cargarse Evidad Vale, pero entonces Este científico No me vale para nada Yo creo, ¿no? O sea, no me Yo creo que no me tiene Una granada Una granada Cacho de perro ¡A la mierda! ¡Me da igual! ¡Me suda la polla En tu proyecto de mierda! ¡Me chupas la polla! ¡Vale! ¡Fuera de mi vista! Toma por el culo, perro ¡Hostias! ¡Hostias! ¡A la mierda, hombre! Vale Vale ¡Ah! Mítico de que se llena de agua, ¿no? Vale Vale All right Vamos a tener cuidado aquí ¡Veamos! Vale Vale Nada raro Balitas Le damos ¡Oh! ¡Hijo de la gran perra! Vale Vale Ahora empieza la entramada del juego Vale Ahora empieza la entramada del juego Ya nos empezamos a meter un poquito deep En la historia En la trama En fumar ¡Hostias! ¡Ah! ¡Hijo de la gran perra! ¡A la mierda, hijo de la gran perra! ¡Vean a por mí! ¡Vean a por mí! ¡Hiciendo huevos! ¡Ah! 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 ¡Los dobleo todos como un pro! ¡Hijo de la gran perra! ¿Más? ¡Vean a por mí! ¡Vean a por mí! ¡Vean a por mí! ¡Vamos! ¡A la gran perra! ¡A la mierda! ¡Hostia! ¡Que caen más! ¡Vale! ¡Hostias! ¡A la mierda! ¡Ah! Hay una desbrozadora en el suelo Me fumé un porrito Me fumé un porrito Hay una desbrozadora ¡Me la juego! ¡Hijo de la gran puta! ¡Dios! ¡Soy Jesucristo! Y esta es la mítica escena muy emblemática Yo me acuerdo de lo que pasa ¿Os acordáis de lo que pasaba aquí? Fumar porros ¡Hijo de la gran puta! ¡Uuuh! ¡Mala mierda! ¡Hostia! ¡Me ha dado! ¡Me cago en todas! ¡Hostia! No me acordaba de que pasaba eso también Pues me ha jodido el... La ría que tenía ¡Uy! Vale Bueno, creo que puedo ir por... ¡Uff! ¡Que casi me caigo! Es que anda mucho este tío ¿Voy por ahí o voy por aquí? A ver, voy a mirar lo que hay aquí Una zona secreta ¡Suscríbete al canal!